Mix Fight Listos para ver el combate que van a disputar en Muay Thai de 60 kilos Daniel Botella contra Aznai Mimon Bueno, ahí los tenemos, vamos a ver al speaker Dando la cara siempre, ante cualquier rival Es un lujo contar con un fuester de esta talla Recibamos, como se merece, Mr. Aznai Y vamos Bueno, ahí vemos a Aznai Mimon, ¿no? Del Team Lion Ahí le vemos subiendo las escaleras, camino Del Ring de Mix Fight Ahí está el marroquí Aznai Mimon, nos dice el speaker Ya le tenemos ahí en la esquina roja La esquina azul, desde lo que la alicante del club Guay Copa Comando, se tiene esta pelea Campeón de España de equipo, sí, 2004 Medalla, el caribó, sí, en el campeonato del mundo, 2005 Bronce, de oro, de aquí, Machado, sí Campeón de España profesional de Juan y Cali Pé 2007, 2008 Bueno, 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 bueno Daniel Botella, un veterano luchador español de Muay Thai Del Muay Combat Team Ganas de verle en acción en el ring de Mix Fight Bueno, pues ahí está Daniel, presto y dispuesto Salta al ring Ambos luchadores preparados ya para comenzar Este combate Y los momentos de concentración previos al combate Con este ritual de Muay Thai Pues listos ya Para que dé la señal de inicio al árbitro Bueno, pues ahí están, ¿no? Ambos contendientes, prestos y dispuestos para librar este combate Adnai Mimón y Daniel Botella Adnai Mimón, esquina roja Daniel Botella, esquina azul Allá van Choque de guantes Momento de coger esa distancia Y iniciar esas acciones atacantes Ahí vemos a Daniel Botella Con ese front kick atrasado Bien, ahora con el low kick Llegó Daniel Adnai Se para con el front kick El agarre El primer codo de Daniel Botella Gira y le derriba Adnai Mimón Bonito ese middle kick Ahí con el step de Daniel Botella Bien, llegó con ese directo izquierda Ahí ese low kick Qué bien Se quitó el low kick Con ese paso atrás Bien, ahora con el low kick De nuevo Daniel Botella Ahora empieza Adnai Mimón Con esas acciones ofensivas Con ese upper Y ese directo derecha Bien, ahora con el low kick Uff, bien Bien, con ese codo por dentro De Daniel Botella Trabajando el clinch Bien, con ese agarre Porque con ese directo Echa abajo al plexo De momento Estamos viendo A un solo luchador Encima del reinado Pues sí, la verdad que sí El marroquí Aún no Ha aterrizado en Valencia Uff, el 1-2 De Daniel Botella Ahora llegó Bien, con ese low kick Por dentro En el momento Es Daniel El que está trabajando Y sacando esos golpes Adnai Muy conservador Ahora sí Tocó bien Con esas dos manos Bueno Oímos sonar la música Estambores Ahora bien Le derribó con ese low kick Daniel Botella Bueno, Daniel Botella De momento Dominando el primer asalto ¿No, Abraham? Sí Dominando claramente Bien con ese 1-2 Llegó a esa derecha Apenas 20 segundos Para que finalice Este primer asalto Uff, bonito Ese derribo De Dani Botella Muy bien Con ese gancho Al hígado Y ese low kick Trabajando ahí En el pinch Bien Con ese derribo Con ese Pivotó muy bien Al lateral Y final del primer asalto Y nos vamos a por el segundo Abraham Sí Un claro asalto A favor Del rincón azul De Daniel Botella En el que ha trabajado De una forma más clara Y un Adnai Demasiado conservador Muy tranquilo A ver si Si en este Desarrolla un poquito más Vemos como atiende la esquina Ahora vamos a ver Las repeticiones Como mete ese codo Daniel Botella Y el derribo Buen trabajo de Muay Thai Por parte de Daniel Botella Muy bien Con ese 1-2 Espectacular El 1-2 De Daniel Botella Intento meter el codo Ahí En el Clinch Adnai Y bueno Vamos a ver Este segundo asalto Que nos depara Ya están listos Para que dé la señal El árbitro Y de nuevo Choque de guantes Y vamos a por ello Inicia Dani Con ese Middle Key de izquierda Amaga el low kick Y va con el low kick Por dentro Adnai Contesta con el middle De derecha Ahora de nuevo El middle Key de izquierda Con el step Daniel Botella Daniel Botella Muy serio Muy bien plantado Bien con ese middle Key de derecha Ahora intentó ese 1-2 Asnay Se quitó muy bien De la distancia Daniel Botella Con ese paso atrás Entró muy bien Con esa rodilla Van al clinch Se para el árbitro Vuelven al centro Del ring Toca abajo Con el directo Izquierda Daniel 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 que sigue Dominando De una manera Que ahora bonito Ese directo De derecha Que le cruzó Daniel Botella Adnai Mimón Ahora Adnai Intenta tirar Hacia adelante Con esa serie De manos Buen trabajo Con la rodilla Por parte de Botella Vaya Vaya series Y combinaciones Que estamos viendo Ahora Bueno 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 Magnífico Mix Fight Bonito De nuevo El derribo De Daniel Botella Bien Con ese low kick Abajo Vuelve Con el low kick Ahí Castigando las piernas Daniel Botella Adnai Mimón Bueno Daniel Firme Está siendo Claro Dominador Firme En su conquista De esta victoria ¿No? Abran Si Badnai Está dedicando A defender Y lleva Me ha parecido Escuchar al speaker Que era de Alicante Daniel Botella ¿No? Algo Si Creo que si Bueno Quizá me equivoqué Pero vamos En todo caso Producto nacional Abran Si Producto nacional Que bien Se quitó Con ese upper Daniel Ahí basculando El cuerpo Bien con ese 1-2 Llegó con la derecha Y se volvió A quitar Está muy bien Metido En la distancia Daniel Entra Pega Y se vuelve A salir Golpeando Con muy buenas Series Toca con ese Middle Kit De derecha Dominando Muy claro Daniel Ahí Tenía que sacar Mucho trabajo Para poder ganar Este combate Está muy parado Por el final Del segundo Asalto Vamos al tercero Y definitivo Bueno Pues ahí estamos ¿No? Está muy parado El luchador Azna y Mimón Durante todo el combate Con muy pocas Acciones Ofensivas Defendiendo Dedicándose a defender Y eso Le puede costar El combate Al final Bueno Pues ahí vemos Al marroquí Tomando aire Abraham Tomando aire Escuchando A sus rincones Los dos luchadores Y a ver Que le indica Su rincón A ver si Le hace salir Con el ánimo suficiente Para darle la vuelta Al combate Porque de un momento Claro vencedor Daniel Botella Toca con el low kick Daniel Vuelve con ese low kick Middle kick Ahí con el step Por parte de Daniel Buen bloqueo Y toca con los dos Front kick Está dominando Claramente Daniel Muy superior Sí, sí, sí Desde luego Bueno, pero ¿Y qué explicación Le das a esto? ¿No se ha ubicado? Mimón No No sé No sé Se está sintiendo Notablemente superado Tampoco veo que sea el caso ¿No, Abraham? Ahora sí Tocó con el 1-2 Aznai Pues la verdad Que parece como Que está un poco Bloqueado ¿No? El luchador ¿Te acuerdas que lo hablábamos De Fernando Castrillo En aquel primer combate Suyo de Rock to Striker League ¿No? Que salió bloqueado ¿No? Sí Sí, así es Hay veces que los luchadores Pues se bloquean Y no son capaces De salir de ese bloqueo Vamos a ver si el rincón Si el rincón Consigue darle las indicaciones Necesarias Para que le dé la vuelta Al combate Porque Está viendo muy superado Por Daniel Botella Está siendo claro dominador No ve peligro Las acciones De Aznai Mimón Y a ver Hemos visto ya En algunos combates Pues que Pero siempre Los marroquíes Suelen tener Bastante arrojo Y bastante voluntariedad ¿No? Abraham En afrontar los combates ¿No? Ya te digo Que depende al final El que está ahí subido Depende todo Claro No, no Está claro Bien, ahora con ese front kick Con la derecha Vuelve con el middle kick Desde luego Esto es un auténtico monólogo Abraham Vamos Un monólogo Que nos está ofreciendo Daniel Botella Sí Daniel está muy centrado Muy serio Sacando su trabajo Puntuando sin parar Y se va a llevar el combate Sin problemas Bien con ese crochet Y ese low kick Amagando ahí Con el directo De izquierda 50 segunditos De asalto Queridos amigos Mixfight Valencia Bardán Productions Un saludo para nuestro amigo Bardán Impresionante El escenario Impresionante montaje Y grandes combates Y luchadores Hombre yo creo Viviendo en este Gran evento Yo creo que Bardán Hace un gran trabajo Por los deportes Del contacto En este país Habrá Sí Hace eventos Que están a la altura De eventos internacionales De los top Bueno Y nuestros Tres espectadores Que Que pueden Verlo después Aquí en Titan Channel Y Recibir toda la información Al respecto ¿No? Pues apenas 5 segundos Ya para terminar este combate Bueno Un combate En el que Se ha visto Solo un rincón El rincón ganador De De Daniel Botella Lo cierto es que Muy bloqueado Muy bloqueado El marroquí ¿No? Aznaimimón Bueno También se le ve Que es un luchador joven ¿No? Daniel quizá Un poco mayor que él Y tal Pero Puede ser que a lo mejor Pero bueno No se ha sentido La juventud No tiene por qué Ha tenido miedo escénico Hombre Lógicamente Ahí ante Miles y miles De personas Que había en Valencia No habrán Todos apoyando Lógicamente al español Como es lógico Pues A lo mejor Tampoco está acostumbrado A estar peleando En un escenario Tan espectacular No se Son muchos condicionantes ¿No? Que un chaval joven A lo mejor No se No se Bueno El caso es que Resultado claro Para ti ¿No habrá? Si Vale Clarísimo Por Daniel Botella Que se hace Con el triunfo Y nosotros pues Continuamos con lo nuestro ¿No habrán?